Con recursos de los programas FOPADE y Fortamun, y sobre todo con el apoyo del gobernador de Veracruz Javier Duarte de Ochoa, dieron inicio una serie de obras de construcción de techados estructurales en escuelas ubicadas en el municipio de Tempoal, que beneficiarán a casi 3.000 estudiantes de diversos niveles. En el Colegio de Bachilleros del Estado de Veracruz, en esa localidad, se lleva a cabo la construcción de un techado estructural metálico, en el que se invierten recursos del Programa del Fondo para el Fortalecimiento Municipal. El domo, que tendrá una superficie de 33 por 12.50 metros, será construido en 60 días y repercutirá en el beneficio de 980 estudiantes. El alcalde, Patricio Chirinos del Ángel, reconoció el liderazgo del mandatario veracruzano y también las gestiones de la diputada federal Citapasi. Por otra parte, en las escuelas Rafael Platón Sánchez y en la secundaria Benito Juárez, se lleva a cabo la construcción de otros dos domos en beneficio de 2.000 alumnos. Noticieros, Canal 9